Al punto de que queda corriendo solo Bien, buen consejo Uff, que volador es esa salida Tremendos ali Ven, que el pedazo del centro es el freno, ¿no? He, he, he He, 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 he He, 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 he He, 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 he ¡Gracias! 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 Just one more lap now, mate. Keep on it all the way to the line. We can win this. Música ¡Gracias! Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida